2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están señoritas y jóvenes estudiantes? Les habla el profesor Grover Calderón. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de radicación. Sin más preámbulos, comencemos la clase. ¿Qué es la radicación? Esto es un tema de potenciación mucho más antes, ¿verdad? Bueno, también se puede entender la potenciación como la operación matemática que encuentra o extrae la raíz de un número. ¿De acuerdo? Ese básicamente es. Pero de manera más sencilla, pues podemos entender así, miren. Básicamente consiste en encontrar la base de la potencia, conociendo siempre el exponente. Pero ustedes todavía comprenderán que las partes son a veces complejas, ¿no? Vamos a ver algunas partes de la radicación, ¿de acuerdo? La radicación tiene las siguientes partes. Primero vamos a ver el índice del radical, luego el radicando, y luego, pues ahí este resultado se conoce como raíz. Habíamos dicho que la radicación es la operación inversa de la potenciación. Bien, entonces, pues recordando la potenciación se tiene lo siguiente, ¿no? Como esto se llama exponente, esto se conoce como base y al resultado se conoce como potencia. De esa manera, así de sencilla se entiende la radicación. Continuamos, queridos estudiantes. De acuerdo a todo lo que nosotros hemos explicado, se debe de tomar algunas consideraciones muy importantes. Hay casos, queridos estudiantes. Consiste en tomar en cuenta las consecuencias para el valor del índice de nuestro radical y también para el nuestro radicando. Ya que puede ser como primer caso, si A va a ser mayor o igual a cero. Entonces, si es que va a ser mayor o igual a cero, vamos a tener un número real positivo, siempre y cuando nuestro índice de nuestro radical sea par o impar. Hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, miren, el caso más común y corriente, ¿no? El de raíz cuadrada de 25. Tomaremos en cuenta, miren, el 25 es un número mayor a cero, ¿verdad? Acá tenemos un exponente cuadrático, es decir, un 2. Puede ser par o impar. Habíamos dicho que siempre sea mayor a cero, ¿no? Pero, ¿por qué raíz cuadrada de 25 es igual a 5? Porque 5 al cuadrado es igual a 25. Es decir, el 5 se repite dos veces, queridos estudiantes. Continuando, también otro ejemplo. La raíz quinta de 32 es igual a 2. Tomaremos, miren, en cuenta que el 32 es mayor o igual a cero, ¿no? En este caso es mayor a cero. El 5 es un número par o impar, decíamos. ¿Por qué? Porque este 2, ¿no ven? Si nosotros elevamos a una potencia 5, va a ser igual a 32, ¿verdad? Entonces, miren, hay también otro caso número 2. Vamos a checar el siguiente caso. Ahora, ¿qué pasa cuando el radicando va a ser menor a cero? Entonces, significa que no es un número real, no pertenece al conjunto de los reales, ¿de acuerdo? Esto va a funcionar para n ya sea par, solamente cuando sea par. Pero si n es impar, entonces la solución pertenece a los números reales. Más clarito con el ejemplo que vamos a presentar. Va a ser, miren, raíz cuarta de menos 16. Ah, es un número negativo. No está dentro de los que son enteros, ¿verdad? Es un número negativo, menor a cero, dice nuestra condición. Entonces, va a ser igual a 2, decimos, ¿no ven? Pero no, este resultado está mal, no es un número real. Repito, jóvenes, por favor, tomar en cuenta esto. Cuando el radicando es menor a cero, no es un número real, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si digamos ahora nuestro índice de nuestro radical es impar? Cuando es impar y nuestro radicando es menor a cero, como indica nuestro concepto, nuestro resultado va a ser sí real. Porque raíz cúbica de menos 27 es igual a menos 3. ¿Por qué, pero? Porque menos 3, si nosotros elevamos al cubo, va a ser igual a menos 27. Es decir, se repite 3 veces menos 27. Menos 3 por menos 3 por menos 3, 27 en el caso numérico. Para los signos, menos por menos, más. Más por menos, menos, ¿verdad? ¿Qué le dices, estudiantes? Entonces, de esa manera, así de sencillo. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver algunos ejemplos también para este caso, ¿no? Para todos los casos que nosotros habíamos estado estudiando. Miren, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Siguiendo el caso anterior, porque 2 al cubo es igual a 8. Otro. Raíz cuarta de 81 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 veces multiplicado, 4 veces multiplicado el 3 es igual a 81. ¿Verdad? Otro ejemplito. Raíz cúbica de menos 64 es igual a menos 4. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos nuestra base 3 veces, va a ser igual a menos 64. Tomando en cuenta siempre la ley de signos. ¿De acuerdo? Otro ejemplito. Raíz quinta, en esta vez una fracción, ¿verdad? 1 sobre 32. Raíz quinta de 1 es igual a 1. Raíz quinta de 32 es igual a 2. ¿Por qué? Haciendo las verificaciones correspondientes, 1 elevado a la 5 sigue siendo 1. ¿Verdad? 2 elevado a la 5 es 32. Multiplicamos 5 veces el 2 y nos da 32. Continuando con nuestros ejemplos, hay que también considerar otras formas de resolver. Tomando en cuenta que no es la única forma. ¿De acuerdo? Hay otras formas. Si volvemos al pasado, hay también esta opción de descomponer los factores primos. Entonces, vamos a descomponer nuestro radicando en factores primos. Por ejemplo, el siguiente ejercicio, ¿no? Raíz cúbica de 3, podemos decir, ¿no? ¿Qué número elevado a la 3 da como resultado 64? ¿Qué tal si se nos ha olvidado, por decirles la tabla, no? Entonces, podemos recurrir al caso más común, ¿no? De descomponer. Vamos a realizar entonces la descomposición en factores primos nuestro radicando. Viendo el caso, miren, de 64, ¿no? 64, sacamos mitades, ¿no? 32. Mitad de 32 es 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Mitad de 2 es igual a 1. Y listo. Ahora, esta descomposición que nosotros hemos realizado, lo hemos aprendido en primaria, ¿verdad? Toda esta descomposición que nosotros acabamos de hacer se llama descomposición o descomponer el número de sus factores primos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer otra vez? Vamos a agrupar ahora de 3 en 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro índice de nuestro radical era 3. Entonces, vamos a agrupar de 3 en 3, ¿no? Grupitos de 3. Entonces, 2, 2, 2, acá 2 al cubo, 2, 2, 2, 2 al cubo. Listo. Vamos a aplicar ahora una propiedad muy conocida, ¿no? La que es 2 elevado al cubo por 2 elevado al cubo nos sigue dando 64, ¿verdad? Ahora, a esto, nosotros, todo este valor que nosotros hemos encontrado en 64 lo vamos a reemplazar dentro de nuestro radical. Ahora, aplicando la propiedad de potencia de una raíz, se simplifica el 3 con el 3, el 3 con el 3. Se va a simplificar con nuestro índice de nuestro radical. Pues, el caso, el cuarto caso, perdón, pues solamente, como les decía, simplificar el 3 con el 3 y nos va a quedar 2 por 2. Haciendo el producto de eso nos va a dar el 4. Por eso es que raíz cúbica de 64 va a ser igual a 4. ¿Verdad, queridos estudiantes? Y de esta manera se hace la resolución de nuestros ejercicios. No es que estamos obligados a mantener la primera opción que habíamos estado estudiando, sino también esta opción, también. Haciendo la descomposición de los factores primos. ¿De acuerdo? Otro ejemplito. Raíz cuadrada, se sobreentiende que hay un 2, ¿verdad? Raíz cuadrada de 72, pues vamos a hacer el mismo caso. El índice de los radicales es 2. Por lo tanto, debemos reunir factores iguales en grupos de 2. A su rato era grupitos de 3, ahora vamos a hacer grupitos de 2. Miren esta oportunidad. El 72, mitad de 72 es 36, mitad de 36 es 18, mitad de 18 es 9. Simplemente mitad de 9 ya no hay. Entonces, vamos a sacar terceras de 9, que es 3. Terceras de 3 es igual a 1. Como decía acá el enunciado, vamos a agarrar grupos de 2. 2 con 2, 2 elevado al cuadrado. 3 con 3, se repite dos veces 3 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, el número 72 se puede expresar de esta forma. Como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 2. Si hacemos las multiplicaciones correspondientes, nos va a dar 72. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a reemplazar todo este resultado del 72 dentro de nuestro radicando. Haciendo la eliminación de 2 con 2, pues sale el 2, ¿no? Sale el 2 y sale el 3. ¿Y quién se va a quedar aquel número que no tenga exponente cuadrático, no? Que no tenga exponente 2. Multiplicamos esto como 2 por 3, esta parte de acá, 2 por 3, 6. Y nos va a quedar raíz cuadrada de 2. El resultado entonces final, 6 por raíz de 2. ¿De acuerdo? Esta es la segunda forma, perdón, de resolver algunos ejercicios en cuanto a radicación. Veamos algunas propiedades más para poder comprender o hacer ejercicios mucho más complejos en el cual, pues, se viene para el tema de álgebra. Las siguientes leyes son verdaderas. Ojo. Si A, B pertenecen a los reales. Y M y N pertenecen a los números enteros. Siempre que existan las raíces indicadas. Es decir, que las raíces sean números reales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera propiedad y la que no debemos olvidar es la siguiente. Raíz de un producto. Raíz de un producto es cuando tenemos, ¿no? Dentro de nuestros radicando un factor, ¿no? Es decir, A por B. ¿Qué vamos a hacer? Este numerito, cualquiera es el número que vamos a poner en A, se va a separar con el índice de la raíz, ¿no? Con la misma raíz. Siempre y cuando esté en producto también para la letra B. O es decir, para cualquier otro número, el cual vamos a poner ahí. ¿De acuerdo? Otra propiedad muy importante es la raíz de un cociente. Funciona también para una división, ¿no? Cuando tenemos una división o un cociente. La raíz se va a repartir tanto para el numerador y también para el denominador. ¿De acuerdo? Otra propiedad muy importante es la potencia de una raíz. Decimos que este numerito, el cual va a estar fuera de nuestro paréntesis, va a ingresar primero dentro de nuestro radicando como exponente para nuestro radicando. Ahora, el índice de nuestra raíz va a venir a dividir, pero para el exponente de nuestro radicando. Entonces, se va a quedar en esa forma. M sobre N. Y así de sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otra propiedad. La propiedad que dice raíz de un radical. La raíz de un radical nos indica, ¿no? Que tenemos una raíz y otra raíz, ¿no? Puede ir a la raíz de raíces que tenemos dentro de nuestro radicando. Para eso, nuestros índices se van a multiplicar M por N. M por N. Y nuestro radical, pues, se queda ahí como radical, ¿no? Tomar en cuenta, por favor, queridos estudiantes, el enunciado que tenemos acá. A y B, es decir, los términos de nuestro radicando que hemos puesto acá, siempre tienen que estar dentro del conjunto de nuestros reales. Y para los índices de nuestras raíces, están en el conjunto de los números enteros. No puede ser menos N, no puede ser menos M. Siempre tienen que ser positivos. ¿De acuerdo? Bien, queridos estudiantes, hemos terminado. Espero haya sido de su agrado. No olviden, por favor, recordar todo lo que nosotros habíamos estado viendo. Para los posteriores temas, es importante que ustedes repasen. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta otra oportunidad, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. May 21, año de la revolución cultural para la sexo, el encierranterek fuerza. ¡Gracias! Gracias por ver el video.